¿Te has preguntado alguna vez qué es para ti la excelencia? ¿Es un resultado, un tratamiento, una virtud, un talento? Me llamo Domicio, una persona normal con un nombre extraordinario a la que un día la vida le convirtió en un incondicional de la excelencia. El servicio a los demás es mi vocación, hacer ver a las personas lo grandes que son y descubrir todo su potencial es la mayor de las recompensas, por lo menos para mí. Creo que la excelencia es algo a lo que todos debemos y podemos aspirar y por ello he elaborado el programa inspiracional Explora la excelencia para Zaragoza Activa. Pocos conceptos son tan complicados de expresar y de comprender como es el de la excelencia, ya sea personal o profesional. Por eso profundizaremos en el mismo mediante hechos, relacionándonos entre nosotros, atreviéndonos y aplicando nuevos y extraños hábitos. Somos y seremos una gran comunidad. Porque, ¿imaginas tener la fuerza y el empuje necesario para dar el 100% en todas las acciones de tu vida? Siempre he pensado que el ejemplo arrastra y por eso, a través de nuestros exploradores invitados y sobre todo de sus experiencias, descubriremos cómo podemos crear nuestro propio camino paso a paso. Siempre he pensado también que un explorador de la excelencia es alguien que busca continuamente sin saber tan siquiera lo que va a encontrar. Es alguien que conoce la dirección y que tiene un propósito. Un explorador de la excelencia eres tú, intentando ser especial cada día, haciendo más y haciendo mejor, viviendo intensamente, transformando tu entorno a cada paso que das. Solo te pido que te enganches a este estilo de vida, que te unas al programa, que compartas con nosotros, que elijas tu rumbo y que conquistes el camino hacia la excelencia. Comenzamos dentro de muy poco con nuestro primer explorador invitado y continuaremos quincenalmente, espero que con muchos más. Puedes conocer y saber más del programa en el blog, puedes inscribirte en la página web y puedes seguirnos en el canal de YouTube y redes sociales de Zaragoza Activa. Creo que esta es una forma de devolver todo lo que la red ZAC ha hecho por mí y devolverlo a los demás de una forma quizás excelente.